¿Con el adelanto de las elecciones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente? No estoy de acuerdo porque yo como venezolano considero que esta jugarreta, la que tiene montado el gobierno con sus secuaces del CNE, ¿verdad? Tramposo, usurero, no deberíamos apoyarlo porque esto es una elección basada en una constituyente cubana que nadie votó. Esto lo montaron, esto es apatria porque el verdadero apatria es Maduro y su secuace, Nicolás Maduro.